Por la banderita que la ame en el mar, su pequeña cuella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que el bus pierde en mi baño, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en mi baño, que dolores viejos cayó tu voz. La canción que canta en mi baño, que dolores viejos cayó tu voz. La canción que canta en mi baño, que dolores viejos cayó tu voz. La canción que canta en mi baño, que dolores viejos cayó tu voz. La canción que canta en mi baño, que dolores viejos cayó tu voz. ¡Wow! 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 ¡Wow!